¿Eh? ¿Y esto qué es? No recuerdo haber ordenado esto ¡Arex! ¿Qué sucede? Llegó un paquete ¿Qué? ¿Que hay un marciano silvestre? No, que llegó un paquete nuevo ¡Ah! Entendí que había un marciano silvestre Bien, ¿y de qué es el paquete? No lo sé, tú lo ordenaste, ¿no? ¡Ah! Estos son los Angry Birch ¿Qué? ¡Angry Birch! Ah, sí, seguramente es la pronunciación correcta ¡Ah! Ya lo recuerdo Esto lo ordenó esa ave psicópata que vive cerca de nosotros ¡Ah! Sí, ya lo recuerdo Esa ave loca que tiene problemas de ira Seguramente lo ordenó para hacer un unboxing Sí, seguramente Vamos, iremos a llevárselo ¡No, no, no! ¡Arex! ¡Arex! ¿Qué pasa? Tengo una idea mejor ¿Qué es? ¿Por qué no hacemos nosotros el unboxing? Y no le decimos nada a él ¡Oh, no! ¡Vamos, Bastatores! Seguramente él ya pagó por esta increíble caja ¡Tenemos que llevársela! ¡Oh! Sencillamente podemos dejar que llame al correo Y se lamente con ellos Y ellos dirán ¡Oh, señor! Seguramente se perdió ¡Tenga un poco de paciencia! Y luego le enviarán otra caja sin ningún problema No hay nada de qué preocuparse Tal vez esto llegó a nosotros Para que hiciésemos un increíble unboxing ¡Vamos, Arex! ¡Ayúdame a abrirla! ¡Ay, bien! Estos son los... Los personajes Veamos qué más hay en la caja ¡Ah! ¡Pero... ¡Arex! ¿Qué haces allí adentro? Quería jugarte una broma ¡Vamos, Arex! ¡Sal de allí! ¡Muy bien! ¡Estoy atorado! ¡No puedo salir! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! ¡Oh! ¡Gracias! Veamos qué más hay dentro de la caja ¡Dios mío! ¡Qué peste! ¿Pero qué hay aquí adentro? ¡Lo siento! ¡Dejé un pequeño regalito! ¡Pero, Arex! ¿Acaso es posible que siempre tengas que lanzarte gases? ¡Es asqueroso! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué peste! ¿Cuándo terminará? Creo que nunca terminará ¿Y por qué? Porque no me lancé un gas ¿Cómo que no te lanzaste un gas? Aquí adentro apesta horrible ¡De hecho, ahí se popó adentro! ¿Cómo? ¡Pero qué asqueroso! ¡Vamos! Bien, ya entiendo, yo entraré Veamos, a ver... ¡Oh! ¡Mira cuántas cosas! Veamos qué conseguimos Entonces, tenemos una pequeña casa Y los adhesivos que van sobre ella Y van así, 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 así y así Luego tenemos un cartel sobre el que está escrito T... Seguramente son las iniciales de tres palabras ¿Y qué palabras? Seguramente es una dedicatoria para ti, Arex ¿Para mí? ¿Yo qué tengo que ver? Sí, TNT se refiere a ti ¿Y qué quiere decir? Significa tiranosaurio, enano y tonto ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Luego tenemos unas flores No son flores, Arex Estos son petardos Ah, ok Y luego tenemos algunas tablas Y cosas de madera En realidad son de plástico Y luego tenemos una enorme Y ¿Una qué? Una enorme Y Eso no es una Y, Arex ¿Ah, no? No, es una resortera ¿Una tortera? No, una resortera ¿Una sordera? No, una resortera, Arex Mira, el juego funciona así Tomamos a uno de los pájaros Y lo colocamos en la resortera Luego lo disparamos Y la idea es tumbar a uno de estos cochinillos ¡Oh, suena muy divertido! ¡Hagamos que se caigan todos! Primero que todo tenemos que construir la estructura Para montar los cochinillos y el resto de las cosas ¡Sí! ¡Vamos, empecemos! Muy bien, ¡ahora! ¡Listo! ¡Wow! Este juego me gusta un montón ¿Viste qué hermoso es? ¡Sí! Están hechos realmente muy bien Se parecen mucho a los personajes de la serie ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer que todo estalle ahora! Entonces ponemos esto aquí Luego lo giramos Y... ¡Fuera! ¡Le di! Es muy divertido Oh, pero ese no se cayó Lo intentaré de nuevo ¡No, espera! Yo quiero intentarlo ¡Oh, no! Maravilloso Mira lo que hiciste Bueno, no lo hice a propósito No importa, este juego me gusta mucho Fue una buena decisión abrirlo En vez de llevárselo al pájaro Realmente me gusta mucho ¡Sí, a mí también! Y hay un montón de personajes para coleccionar Pero yo quiero probar Tal vez lograremos coleccionarlos todos ¡Mie! Son realmente hermosos... ¡Ay! ¡Arex! ¿Acaso estás loco? ¡Disculpa! No lo hice a propósito Pero fue muy divertido ¡Espera! Lo haré de nuevo ¡Bien! Pero esta vez presta un poco más de atención ¿Bien? ¡Ay! ¡Au! Ay, lo siento Pero tú siempre estás en el medio Pero... ¿Es culpa mía? Claro ¿Cómo no se me ocurrió? Bien, chicos El video termina aquí Les pido Déjenos saber si les gustó ¡Ah! ¡Dinosaurios! ¡Por casualidad vieron mí! ¡Pero este es el paquete que yo estaba esperando! ¡Abrieron mi juguete! ¡No, señor gallo! ¡No es lo que parece! ¡Estúpidos dinosaurios! ¡Voy a matarlos! ¡Juro que los mataré! ¡Ya lo verán! ¡Unos ladrones! ¡Unos ladrones! ¡Golpégalo! ¿Cómo? ¡Derriba a esa estúpida ave! ¿Que derribe al ave? ¿Pero qué dices? ¡Arex, haz lo que te digo! ¡No me hagas molestar! ¡Ay, muy bien! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ay, Árex! ¡No debes golpearme a mí! ¡Debes golpearlo a él! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Esta vez se lo golpearé! ¡Ay, ay! ¡Le di! ¿Cómo osan golpearme? ¡Me lastimaron! ¡Oh, diablos! ¡Aún está vivo! ¡Hirieron mis sentimientos! ¡Puedo morir de tristeza! ¡Ayuda! ¡Oh, bueno! ¡Problema resuelto! ¡Sí, aunque se va a levantar como siempre! ¡Claro! ¡Eso es normal! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Y ahora los destruiré! ¡Ayuda! ¡Me robaron mi paquete con mi juguete! ¡Ya no puedo hacer un unboxing! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, bien, déjalo gritar. ¡Sí, aunque la verdad sí es culpa nuestra! ¡Robamos su paquete! ¡Ay, eso qué importa! ¡Bien, chicos! ¡El video termina aquí! ¡Les pido hagan clic aquí para suscribirse al canal! ¡Y aquí para no perderse ningún video de sus juguetes favoritos! ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós!